Perder el miedo. Nunca retrocederíamos. Defenderíamos a los caballos perdedores como nosotros. Éramos dos luchadores volviendo a la lona. Había perdido la vista, pero adquiría algo a cambio. Mis cuatro sentidos restantes funcionaban con una agudeza sobrehumana. Pero lo más asombroso de todo era que mi sentido del oído emitía una especie de ondas de rodar. Por encima del fragor de las calles, entrené el cuerpo y los sentidos. Una desarrollada percepción del tacto me proporcionó fuerza y equilibrio. Hasta que la ciudad entera se convirtió en mi parque de recreo particular. Era el niño sin miedo. ¡Murdo! ¡Hola, Murdo! ¡Segundo asalto! ¿Qué pasa, carado? Es como un topo. Fijaos en sus ojos. Pártale la cara, vamos. Anda, ve que si te atreves. ¡No, Murdo! Atrévete. Ya os lo he dicho, chicos. Es un cobarde. Sí, vámonos. Es un gallina. De acuerdo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Jack? Ya no trabajo para ti, Ferdinand. Vamos, nunca lo has dejado. ¿De verdad crees que ganaste esos combates por ti mismo? Tienes 42 años. Miller, Mack, Bendis... Todos ellos son mis boxeadores. Igual que tú. Y ahora te toca a ti dejarte ganar. Piensa en tu chico, Jack. Seguro que harás lo que más te conviene. ¡Perdón! Ven! ¡Vamos! 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 ¡Arribá! ¡Vamos, papá! ¡Vámonos! ¡Nunca te arreguitas más! ¡Sí! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás bien, Murdoch? ¿Quieres conmigo? ¡Seguid la pelea! ¡Venga, papá! ¡No soy yo! ¡Señoras y señores! ¡El creador colocado en el esfuerzo asalto es Jack el Diablo! ¡Murdoch! Esperé a mi padre en la puerta del Olympic. En cierto modo, aún sigo esperando. ¡Seguid la pelea! ¡Seguid la pelea! ¡Seguid la pelea! ¡Seguid la pelea! ¡Papá! ¡Gracias! No te veo, papá. No puedo verte. Nadie mostró mucho interés por la muerte de un boxeador acabado. Nadie es salvo yo. Decidí cumplir mi promesa. Pensaba ayudar a todos los indefensos. Iba a intentar que se hiciera justicia. De un modo u otro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Señoras y señores, la justicia es ciega. Pero puede alzar la voz. Y hoy, la verdad saldrá a la luz. Señor Quesada, ¿quiere decir al tribunal cómo se sucedieron los hechos la noche del 30 de junio? Entré en el bar de Yossi's después del trabajo y tomé unas copas. Angela estaba allí. Estaba cerrando. Me preguntó si quería quedarme para pasar un buen rato. Lo que ocurrió a partir de entonces fue de común. De acuerdo. ¿Sabe que el perjurio es un delito, señor Quesada? ¡Protesto! Mi cliente es un miembro respetable de la comunidad, mientras que la señora Sutton tiene un historial de consumo de drogas. Que ponen entre dichos su testimonio. Su testimonio no está en entre dichos. ¡Caballeros, ya basta! La verdad es, señor Murdoch, que la señora Sutton disfrutó hasta el último instante. Señor Quesada, por su bien, espero que hoy se haga justicia. O la justicia se hará con usted. No hay derecho. Otro violador que sale a la cama. Sí, hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo un cerdo como Quesada puede pagar un abogado como Hersh? No puede. Kimping le paga la factura. Vamos a emborracharnos. Hoy no. Tengo trabajo. Tengo trabajo. Tengo trabajo. Tengo trabajo. Tengo trabajo. Tengo trabajo. ¿Ese tío es de verdad? Parece que sí. ¿Qué quieres? Justicia. ¡Gracias! 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 ¡Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola. ¿Cómo estás? ¿No te has enterado? Me han absuelto. Pero yo no. ¡Gracias!